manera de nombrar algo que es una experiencia humana, que puede ser individual y colectiva y que además desborda lo que sería la enfermedad biológica en el sentido más estrictamente biomédico. Y en esta ocasión vamos a hablar de intersexualidades, vamos a tener ocasión además de hablarlo desde la experiencia, gracias a la presencia hoy esta tarde con nosotros de Yolanda Melero, que es una persona activista y fundadora de una asociación o una organización que se llama Caleido, ya tenéis la gente del aula materiales sobre dicha asociación, pero quizás lo que merece la pena destacar es que se trata de una organización que rompe con el molde de las típicas asociaciones de pacientes, fijaros, ya hemos discutido en clase la conveniencia de dejar de usar el término pacientes por toda la carga moral y cultural que lleva la idea de ser paciente, ¿no? Y que sin embargo lo que plantea esta organización es el compromiso con todo el abanico de circunstancias que rodea a aquellas personas que pertenecen a un colectivo que tiene como peculiaridad un cuerpo disidente con el binarismo en el que pensamos el mundo y la medicina sitúa el cuerpo de las personas, ¿no? Recordaros que la intersexualidad no es tan infrecuente, yo siempre digo que si nos hicieran a lo mejor mapas genéticos de mucosa bucal resultaríamos en un aula de 100 personas, al menos dos podrían ser personas con cuerpos intersexuales, ¿no? A lo mejor menos, pero el rango ya pone el acento en que probablemente haya que hablar de diversidad corporal y no tanto de una enfermedad o una patología alrededor de esa disidencia corporal con el binarismo. De agradecer que una persona activista se ofrezca a estar en un aula y en un foro amplio y además pues tenemos la suerte de que San Fernández, que acaba justamente de finalizar su tesis doctoral sobre la cuestión del enfoque biomédico de la intersexualidad y cómo poder establecer zonas de contacto donde los saberes no vengan solo de ese supuestamente experto saber biomédico, sino que las personas que atraviesan el padecimiento recopilan una serie de experiencias que son saberes en sí mismos, sino salimos de una visión estrecha de lo que es saber que tanta falta hace también al comprender los procesos biomédicos, ¿no? Y también el marco institucional en el que estamos es de agradecer por tanto el apoyo del Instituto de Estudios de las Mujeres porque el género y el cuerpo es una cuestión de los institutos de investigación sobre estos temas y también el apoyo del propio departamento para que esta actividad que forma parte de la docencia en esta asignatura preocupada en general e interesada en ampliar el concepto de saber y afrontar también con un lenguaje el saber que producen las personas que tienen esos padecimientos, ¿no? Pues ya digo, agradecer también al departamento la financiación de la actividad. Gracias también a la Universidad de Granada y a las infraestructuras que el propio instituto nos ha brindado. No tengo mucho más que añadir, más allá de que esta conversación seguro que nos va a hacer pensar sobre nuestros propios cuerpos, sobre nuestros propios padecimientos, incluso sobre la idea de activismo en sí misma y de las posibles relaciones en esa zona de contacto entre esos supuestamente o verdaderamente expertos para la cultura biomédica y las personas que son expertas en sus propios cuerpos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y cuando queráis ya explicáis un poco el formato que vamos a seguir. Vale. Muchas gracias, Rosa. Buenas tardes, Yolanda. Lo primero, reiterar los agradecimientos también a Rosa, no solo por la presentación, sino también por todo el impulso a este ciclo, que ya ha tenido otras sesiones en las que también ha participado Dresda Méndez, que también le quiero agradecer desde aquí y también por tu trabajo, Rosa, en torno a crear esta matriz en la que estamos trabajando otra gente. Así que, bueno, gracias por todo esto y eso nos sitúa hoy aquí en un escenario en el que lo que estamos tratando de hacer es plantearnos si todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la medicina o lo que ha acaparado el lenguaje de la ciencia y la medicina, como pueden ser las intersexualidades, necesita realmente de otras voces para poder abordarlo, ¿no? Y también para abordarlo desde el punto de vista que diríamos habitualmente técnico, ¿no? Vamos a romper aquí justamente con esta división entre lo que sería técnico y lo que sería popular, ¿no? Lo que sería también el activismo y la academia, ¿no? Por eso estamos aquí dialogando y con otra serie de binarismos que para nosotros siempre conectan mucho con los binarismos de género, ¿no? Todas estas fronteras del conocimiento donde cada cual ocupa un lugar muy claro y cada cual solo puede hablar de una cosa y nada más de una, ¿no? Bueno, Yolanda, estás aquí por muy diferentes motivos, no solo como activista intersex, que por supuesto que sí, como persona con una trayectoria además ya dentro del activismo, si quieres ahora mismo puedes comentar tú misma que, bueno, que hay mucho trabajo detrás, pero también como profesional y creo que eso es importante justamente para romper los términos de la conversación, ¿no? Ni como lege, como lega, ni como experta, como lega y como experta a la vez, ¿no? Como, no nos sirven estos términos de repente para presentarte y para hablar de por qué estás aquí hoy, ¿no? No sé si quieres comentar algo sobre ti antes de empezar la conversación. No, yo creo que está bien así, como lo que me ha gustado esta presentación, Sam, así porque realmente, claro, ¿no? A veces cuando nos hacen entrevistas, ¿no? Desde los medios de comunicación, ¿no? Entonces sí que ahí vamos a buscar a testimonios y después a voces expertas, ¿no? Y no se plantean que a veces haya personas que pueden cumplir el mismo papel varias veces en el mismo lugar, ¿no? De hecho, por ejemplo, ahora, este sábado hice una entrevista para, era un canal catalán, para televisión pública, y al mismo tiempo, y habíamos, ya no era solo yo en mi caso, también está, por ejemplo, de Gabriel J. Martín, ¿no? Que también psicólogo, entonces también íbamos varios así con esa doble vertiente, ¿no? Que es así, que se cumple en varios de nuestros casos, ¿no? Entonces, y que incluso una persona sin ninguna profesión concreta también puede, es que específica, puede ir también como experta sin necesidad de nada más, ¿no? O sea, que... Me parece muy importante esto que dices, que traes del testimonio, ¿no? Porque justamente lo que vamos a hacer ahora en adelante es romper con, por lo menos con la lógica con la que habitualmente se escucha todo lo que encasillamos bajo el epígrafe de testimonios, ¿no? Bueno, pues una persona que vendrá a contarnos algo que tiene que ver con su experiencia y eso está bien, pero que no es experto, no está fundamentado suficientemente, no tiene un conocimiento detrás, un saber detrás, ¿no? Entonces, bueno, pues a eso, a esa ruptura es a la que vamos a adentrarnos. Bueno, yo hablando con Yolanda ayer mismamente, le proponía comenzar hoy de una manera un poco diferente, porque decíamos, bueno, esto evidentemente lo que está esperando la gente es que hablemos de salud, que hablemos de cosas que tienen que ver con la medicina, ¿no? Y yo le decía, pues justamente por eso, que es más pertinente que empezar hablando de cultura, ¿no? Entonces, como quería hacerle la pregunta típica, de explícanos qué es esto de las intersexualidades, pregunta número uno de cualquier entrevista, ¿no? Le proponía, bueno, en lugar de explicarnos así, qué son las intersexualidades, ¿por qué no nos cuentas la historia de algún personaje, alguna persona que tú creas que es importante para una historiografía intersex, para una genealogía intersex, que tenemos que tener presente en lo público, porque hay algo ahí que está aportando. Pues, es curioso que cuando pensé en esta pregunta, ¿no? Cuando me la dijiste, si tal, de repente empecé ahí a pensar, personajes históricos, el culín o alexina, lo típico, ¿no? Y de repente dije, no, estamos en nuestro contexto, o sea, para mí una persona muy importante y que deberíamos rescatar y que sea muy importante es el caso de María José Patiño, que es alguna persona intersex de nuestra historia reciente, aparte de esa amiga mía, y que además salió en los medios de comunicación español, que fue un caso muy sonado en su época, y yo creo que como que me parecía algo como mucho más importante rescatar eso que otras situaciones que igual nos quedan más lejos, o por lo menos a mí me quedan más lejos, porque esto de alguna manera, yo le he hablado con ella personalmente, ¿no? Entonces, qué mejor, ¿no? Que rendirle ese homenaje y poder hablar de su caso para la gente que no lo conozca, porque me parece muy potente lo que ella vivió. Ella en el año, estamos hablando del año 85, se fue a, fue, era, ella era atleta, atleta, había ganado el campeonato de España de atletismo de, creo de salto de vallas, o algo así de vallas, yo no soy una estudiante en atletismo, pero creo que es algo así. Y entonces, estando allá, le hicieron, allí, imaginaron, está en Japón, ¿vale? Las pruebas creo que hay en Kobe, una ciudad de Japón, la Universidad de Kobe, y estando allá le hicieron una prueba de género, era la segunda que la hacían, la otra le había salido positiva dos años antes en España, porque de hecho ganó el campeonato, y le hicieron, se ve que la, una prueba con musómica, y ahí salió que era XY, en esta prueba. pues, bueno, no pudo presentarse a estos campeonatos, en esa época justificaban que hubo una lesión, bueno, la historia es que después, en unos campeonatos en España, a poquito tiempo, volvió a competir, y desde la, y desde la, desde la selección española, bueno, desde la, desde quien coordinaba, a nivel de España, no le dejaron, le dijeron, o sea, le amenazaron para que no compitiera, ella compitió, no la dejaron, y entonces sacaron a la luz, el, el, sacaron a la luz a través de la prensa, filtraron a la prensa información médica de ella, que eso no se puede hacer, ¿no? Vamos, además, ella lo dice, José Patiño lo dice, que lo que le dijeron al médico directamente a la prensa fue, Pati es un tío, ¿no? Y en la prensa, pues eso es lo que se reflejó, imaginados, era, creo, en esa época, había muy pocas atletas, mujeres, muy poquitas, era una de las pocas, ella tenía una beca, en donde estaba solo, o sea, ya de como mujer era, entonces era, creo que era bastante conocida, y tal, y claro, salió todo eso, en todos los medios de comunicación, se fue humillada, se le quitó la licencia, se le quitaron la beca, o sea, fue horrible para ella, porque toda su vida se le fue, encima había muerto su hermano en el año antes, toda su vida se le vino abajo, y ella, ella tiene síndrome de insolosandrológenos, igual que yo, entonces, ella, en lugar de doblegarse, y decir, pues, pues vale, me dedico a otra cosa, y dejo mi sueño, luchó, luchó por ello, denunció, fue al comité olímpico internacional, entrenó, hasta que al final, pudo volver a competir, y de hecho, ella ahora está de asesora en el comité olímpico internacional, es profesora de la universidad de Vigo, además es la española, creo que ha publicado más en varias revistas internacionales de deporte, de ciencias del deporte, o sea, quiero decir que, pero, fue tremendo, o sea, fue tremendo, además, creo que sale de esto, que sale de las tertulias, y todo el mundo daba, le daba la razón a la federación, que era un hombre, que como, todas estas cosas, porque tenía una ahí, ahí en el colmosoma, y de hecho, luego ella pudo demostrar que no tenía ninguna ventaja con el resto, porque les veías andrógeno al revés, en todo caso, te cuesta más generar músculo, porque hay una, entonces, pudo demostrarlo, y pudo recuperar, pero toda la prensa, todo se le echó encima, bueno, hubo muchísima gente que dejó, hasta su novio la dejó, porque ella no lo sabía, ella no, los deportistas de élite, las deportistas de élite, perdón, no tienen el periodo, no lo tienen por todo el entrenamiento tan duro que hacen, entonces, ella no tenía ninguna otra señal, ¿no?, de su corporal, entonces, ella no, se sorprendió igual que el resto, ¿no?, o sea, no es que estaba ocultando algo, es que ni siquiera ella misma sabía, pues, que su condición, ¿no?, sabía que era insensiva de las andejas, que era intersex, entonces, me parece un caso como muy potente, y muy bonito, ¿no?, para contar, y también muy fuerte, ¿no?, lo que ella tuvo que pasar en su día y toda la lucha que hizo. Exactamente, es un, como lo cuentas, es un buen ejemplo también de proceso de expertización, ¿no?, como ella llega como atleta y se acaba convirtiendo en una asesora especialista en temas intersex en el ámbito internacional, es decir, acaba defendiendo los derechos de las personas que tienen corporalidades biológicamente distintas a las esperadas, ¿no?, en términos de hombre y mujer. Me parece muy interesante porque no fue nunca lo que ella fue a hacer allí, ¿no?, es... Y también, ¿cómo cambiaron las pruebas de... del sexo? Porque cuando ella llegó allí, todo el mundo pensaba que era una mujer, pero es que anteriormente eso se verificaba de una manera y justo cuando ella llega a Japón había cambiado la manera de comprobar cómo eras mujer o no eras. Entonces ya era con la prueba salival y los cromosomas, ¿no? Y en esa prueba ella no era una mujer de verdad porque tenía una hija. Dos años antes, sí. Dos años antes y tuvo mala suerte porque se le olvidó llevar la... Se le olvidó llevar el papel de la otra prueba que hizo hace dos años antes donde sí que la pasó. El certificado de feminidad. El certificado de feminidad. Es que suena de risa, ¿no? O sea, que tienes que ir... O sea, a ningún hombre le hace pasar por un certificado de masculinidad. O sea, es que es de risa, ¿no? Entonces se le olvidó y tuvo esa mala suerte porque, claro, ella en ningún momento, ¿sabes?, le daba su importancia, ¿no? Claro, porque no le damos. Es como... Y... Y... Qué curioso, ¿no? Entonces allí ella en Japón se tuvo que volver, creo que hasta tuvo que pagarse el billete devuelto. O sea, una cosa humillante a más no poder, ¿no? Como si hubiese hecho un crimen o algo así, ¿no? Lo que hablamos tú de los cuerpos desidentes, ¿no? La violencia que hay, ¿no? Contra todos los cuerpos que no encajamos, ¿no? Con lo que se espera, ¿no? Claro. María José Patiño, como dices, sería una persona que clínicamente tiene aquello que se denomina síndrome de insensibilidad a los andrógenos, ¿no? Pero bueno, no sé si quieres comentar que esto es un paraguas más amplio, ¿no? Que intersex, ¿de dónde viene la palabra intersex realmente? Claro, la palabra intersex realmente la trajo la medicina, igual que la homosexualidad, la transsexualidad fueron términos que los instaló la medicina. Lo curioso es que ahora, por ejemplo, la intersexualidad ya a la medicina le ha cambiado el nombre y ahora se llama DSD, DSD, anomalías del desarrollo sexual. Bueno, ahora le quieren ponerle diferencias porque lo hemos dicho, pero aún así siguen a nivel científico con anomalías. Y viene de ahí, viene la medicina que empezó a catalogar un conjunto de condiciones, que le llamamos condiciones o de, ¿vale? De patologías, como llaman ellos, y justamente de cuerpos que no encajaban con lo que se espera de hombre o de los cuerpos esperables de hombre o de mujer. Por ejemplo, pues como en el caso de María, pues María José, pues aquí, como en mi caso, y también tengo insensión a los andrógenos, en mi caso es parcial, ella es completo, pues claro, ella tenía títulos no descendidos, como en mi caso, ¿vale? Cromosomas sexuales XY, en lugar de los XX esperados, ¿vale? Pero luego, claro, la casuística es muy grande porque además hay muchos casos de que simplemente ni siquiera hay un hombre ni hay nada, o sea, desde la hiperplasia superina congénita que suele, en el caso cuando hay intersexualidad, porque también puede que no la haya, son personas XX, pero que han tenido, digamos, una carga muy fuerte de testosterona y, digamos, de alguna manera eso ha cambiado la modificación de su cuerpo, ¿vale? Sobre todo a nivel externo, ¿no? Y sí que pueden tener, por ejemplo, digamos, pues un pene o crítoles más grande o depende del caso porque la variabilidad es tremenda, desde muchas personas que se identifican, por ejemplo, con el sexo o género masculino, ¿no? Que, por ejemplo, no tienen el aparato, lo que son los genitales externos típicamente masculinos con la uretra que da a la punta del grande o que no tienen descendidos los testículos, en fin, la variabilidad es tremenda, es muy grande, entonces, o por ejemplo que no tienen testículos o que no tienen ni ovarios ni testículos que son gonadas que no se han llegado a desarrollar o que incluso las gonadas tienen tejido tanto testicular como barco al mismo tiempo y que en algunos casos son personas que pueden tener en algunas células XX, otras XY o X0 porque no solo es XX XXY está el X0 XXY e incluso eso, como he dicho, dependiendo de las células pueden ser una cosa u otra. O sea, la variabilidad, como podéis ver, está servida. Estás hablando de una variabilidad que no cabe en las expectativas que tenemos sobre la biología en este caso porque no es sobre la identidad, no estamos hablando de personas trans, es sobre la propia biología de los cuerpos, ¿no? Claro. Sí, exacto, no tiene que ver nada, o sea, no tiene que ver en principio con la identidad, con el sentirse hombre, mujer o un tercer sexo o un tercer género. Eso es independientemente de la intersexualidad. Hay personas intersex que son binarias, son binarias, no binarias o binarias o que han podido hacer una transición, pero la intersexualidad en sí no tiene que ver con eso o pueden ser heterosexuales o homosexuales o bisexuales o asexuales, es decir, pero la intersexualidad únicamente se refiere al cuerpo, características corporales, ¿vale? y no como por ejemplo en Alemania, ¿no? De que ya ponen la tercera casilla para bebés intersex, ¿no? ¿Por qué? Pues si esa persona igual se identifica como hombre o como mujer porque la tiene que poner una casilla de fuera, ¿no? O no tiene que ver con la identidad ni con que haya, no es que haya un tercer género, ni siquiera un tercer sexo, la sexualidad no es un tercer sexo porque es que la intersexualidad encima es muy heterogénea, es simplemente no encajar con eso, con esas casillitas que realmente tiene que ver con que esas casillas no son tan opacas y tan claras como teníamos pensado, tiene que ver más con eso, más que con un tercer sexo. Es una interpelación a cómo la medicina ha hablado de los cuerpos, ¿verdad? Eso es lo que está poniendo luz. Justamente has traído algo que yo te quería comenzar a preguntar que tiene que ver con las terminologías, ¿no? Ya has nombrado tanto a nivel técnico distintas formas de nombrar las intersexualidades como si son condiciones, son variantes, son patologías, ¿no? Hay todo un campo semántico ahí que está en lucha, ¿verdad? Y yo te quería preguntar exactamente cuál es la posición de Caleidos, cuál es la tuya y si nos puedes explicar un poco esta lucha semántica y qué es lo que tiene el activismo que decir en torno a ello, en torno a un tema tan técnico. La lucha semántica es bastante importante y además complicado porque yo me di cuenta y llevo muchos años en asociaciones y tal y no sabemos cómo nombrar. Es como lo tuyo, lo que a mí me pasa, mi diferencia, mi problema, mucha gente en mi problema, bueno, de la enfermedad ya es menos, pero lo de tu problema, eso es súper, ¿no? Entonces, todas estas cosas están, pero claro, a nivel médico, pues hay patología, anomalía, todo eso, ¿no? Entonces, es como complicado, ¿no? Como, y a mí a veces me resulta complicado el nombrar, ¿no? El nombrar nos resulta complicado. Lo que sí que yo tengo claro, yo respeto que cualquier persona pueda nombrar como le interese a sí misma, ¿sabes? Que alguien tiene el pelo rizado y puede decir mi horribilidad, ¿vale? Pues genial, si tú no vives así, yo no te lo voy a, no te voy a quitar eso que tú sientes, ¿no? Pero, eso no quita que a nivel general, que cómo queremos nosotras ser tratadas o cómo queremos ser vistas, ¿no? Que cualquier persona considere una cosa, no niega la realidad de un colectivo, ¿no? Y la realidad de un colectivo es que la palabra anomalía, patología, simplemente pensadlo, si alguien os dice tienes una anomalía, tienes una patología, tienes un trastorno, ¿qué tal? ¿Cómo os sienta? ¿Os gusta? ¿No? ¿No? O sea, claro, quiero decir, tiene unas implicaciones, las palabras tienen implicaciones o cuando se dice a unos padres, unas madres, ¿no? que han tenido un bebé, ¿no? Le dicen tu hija, hija, hije, tiene una patología, una enfermedad, ¿no? Es, ostras, eso tiene unas implicaciones y aparte que generalmente cuando se dice así, se dice desde una mirada específica de que algo está mal en ese cuerpo, que encima hay que cambiar, este cuerpo, ese cuerpo está mal y hay que cambiarlo. Alguna situación puede ser concreta, en casos de intersexualidad no los más frecuentes, puede ser, pero en casos de no intersexualidad también puede ser, quiero decir, que haya que hacer algo, ¿vale? pero no es intínseco, entonces, cuando no es intrínseco, cuando no es algo intrínseco, cuando no hay ningún peligro a la vida, cuando no hay ninguna funcionalidad que esté comprometida, ¿no? En un niño, en un bebé, en una niña, cuando, ¿por qué llamarle patología? O sea, es decir, eso no hay ninguna, quiero decir, a nivel científico, aunque la ciencia hoy en día está registrada como patología, ¿de acuerdo? es totalmente arbitrario, como ha sido la transexualidad que estuviera registrada como patología o la homosexualidad en su día, que no nos olvidemos que hasta los años 90 la homosexualidad, por la ciencia, hasta los años 90, que fue ayer, está, pero es que la transexualidad hace dos años, entonces, ¿quién dice que es patológico? No, yo me da igual lo que diga cualquier comité científico, yo sé que la implicación es que eso tiene para mí y para muchas personas con las que he hablado, ¿no? De considerar tu cuerpo patológico, ¿vale? A considerar tu cuerpo con diversidad, ¿no? O sea, tener un cuerpo diverso o tener un cuerpo diferente, o tener, las implicaciones son tan diferentes, nos empoderan mucho más, nos da otra mirada, ¿no? Entonces, para mí, yo es lo que pido, ¿no? Que cuando, que cuando me, cuando me miren, me miren desde ahí, no quiero que me miren, mira, esa tiene una patología, ¿no? Desde ahí no me gusta que me miren, ¿de acuerdo? Y yo no, y no solo en mi caso, es desde el colectivo, intercede sobre todo la gente que estamos en esa lucha, ¿no? Por ser tratadas de otra manera o ser tratadas con dignidad, ¿no? No digo más especiales que a nadie, simplemente de una manera digna, humana, es lo que reclamamos también, ¿no? Porque, porque eso, es que es como duele, notas que hay algo cuando te lo dicen que, ¿sabes? Como que te haces pequeña, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese cuidado, y yo creo que al final todos los colectivos tenemos que tener eso muy presente, ¿no? Y la despatologización, ¿no? Despatologización de las intersexualidades. Efectivamente, aquí ya hay un precedente con otras cuestiones y eso nos anima a pensar que posiblemente estamos en ese camino, ¿sería así? ¿O cómo valorarías tú ahora mismo el estado de la despatologización de las intersexualidades? Yo lo veo complicado, pero no imposible. El tema trans se veía imposible hace un tiempo. Se veía imposible y hace 10 años se veía imposible. No, esto es tal y mira ahora. Quiero decir, yo no lo veo imposible. Yo creo que si seguimos ahí y vamos reclamándolo con el tiempo, lo que pasa es que ahora mismo, claro, hubo un consenso que fue un consenso de 2006, el de Chicago, que ahí sí que se intentó vender como una revolución. Es verdad que en algunas cosas fue algo, pero claro, se hizo de espaldas a la comunidad intersex. Creo que únicamente fueron dos personas intersex que apenas participaron y que estaban tal y al final fue una historia médica puramente de espaldas a la comunidad intersex. Y claro, pues sí, arreglaron alguna cosita, pero pusieron el nombre que ellos quisieron, ya lo llamaron anomalía, quitaron eso sí, nombres como pseudomafroditismo, el mafroditismo verdadero, cosas así, ¿no? Lo hicieron un poquito más aséptico, pero claro, realmente no contaron, de hecho también no contaron con nosotras y ahí meten por decir que es que de 2006 ahora ha cambiado mucho todo. Es que en 15 años esto ha cambiado una barbaridad. Afortunadamente cada vez el colectivo estamos más empoderados, no cada vez, creo que hay una, como hay un halo de diversidad también en la sociedad y ese halo de aprecio a la diversidad, de orgullo a la diversidad en general, a todos los niveles, pues también nos está dando alas a nosotras, ¿no? Para poder vivirnos de otra manera, ¿no? Entonces desde ahí es posible que haya cambios, porque si la sociedad cambia, la medicina cambia y todo cambia, porque al final, o sea, la medicina como cualquier otra estructura está sometida a la sociedad. Entonces si la sociedad cambia, la medicina cambia, ¿no? O sea, si no cambia, al final lo sufrirá, ¿no? De alguna manera, o sea, tendrá consecuencias, entonces no vas a morir, ¿no? Como dicen. Entonces yo, independiblemente, si vamos cambiando, la medicina se adaptará a ellos, no tiene más, de hecho está pasando, ¿no? Ya vemos muchos cambios en el sistema médico, que hay detecencias, es verdad que las nuevas generaciones ya vienen de otra manera, quizá la gente que ya es del antiguo modelo, pues es más complicado, ¿no? Pero yo sí que creo que en unos años podemos tener un escenario diferente y en ese caso solo a tener, yo no digo que no hay ninguna patología, pero solo llamar patología a lo que es patología, a lo donde hay una dificultad, donde hay algo, hay un peligro para la vida de la persona o la persona no puede tener calidad de vida y hay una patología y hay algo a solucionar, perfecto, tampoco vamos a negar esa parte, ¿no? Pero hay en lo concreto eso, hay esta patología, es esto, no sé qué, esta persona tiene esta, pues necesita tomar tal, hay pérdida de sal y si necesita tomar corticoides, vale, ahí, eso es, pero esto, pero estoy poniendo el caso de la hiperplasia, por ejemplo, ¿no? Y ya, ya está, y eso sí, pero el resto, ¿por qué? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, las condiciones de los andrógenos es una patología y se excluye para, por ejemplo, en determinadas fuerzas del Estado de seguridad, yo sí quisiera, ya ves qué cosa, ¿por qué? Porque es una patología que me impide ser, esta es la fuerza de seguridad y creo que la Guardia Civil, algunas fuerzas autonómicas y, o sea, se puede, que, o sea, claro, catalogar algo como patología tiene muchos riesgos, tiene muchos riesgos, porque luego, claro, se puede ser marginado, ¿no? En determinados contextos. Se está catalogando como patología no parecer hombre o mujer de verdad, ¿no? Según los cánones de, y quizás por eso esas estructuras de las que hablas que son tan dependientes del binarismo, ¿no? Es tan importante tener claro quién es quién que quizás es desde ahí también, ¿no? que se produce esa rigidez y esa exclusión. Sí, y esa violencia a veces, ¿no? Como la que padeció María José, ¿no? Y la que hemos padecido también muchas, ¿no? Con, a nivel médico sobre todo o a nivel familiar o, claro, a otros niveles, ¿no? Hablabas de los cambios que han habido últimamente y yo pensaba efectivamente han habido un montón de cambios, habéis surgido caleidos, ¿no? Hace relativamente poco, no sé si quieres comentar algo sobre el surgimiento de las asociaciones y también sobre los cambios legislativos que han afectado a la medicina. Claro. Buah, sí, esto afortunadamente es de lo que me da a mí mucha esperanza, ¿no? Porque vivimos de una época muy oscura y de muchísimo sufrimiento muy heavy, o sea, con, o sea, digo para poner un poquito así en esto, vinimos de una época de operaciones, pero de muchas cirugías de niños, de, además prácticamente forzadas porque no hay otra y, ¿vale? Vinimos de una época de invasiones, de revisiones a los genitales de niños, de niñas, ¿no? Por médicos que se piensan que por tener una bata blanca eso no va a tener ninguna repercusión en él, como si el niño o el bebé supiera que con una bata blanca aquí no pasa nada, me pueden tocar los genitales y mirarme los 20 personas y esto, no, porque si esto no fuera con bata blanca ¿qué sería eso, no? ¿Qué pasaría un niño continuamente que le hacen eso, que le duele, que fue mi caso durante todos los años, con cirugías que no saben qué le pasa, vinimos de una época muy oscura con expedientes que desaparecen, con muchas operaciones traumáticas en niños, en niñas, de no saber, de muchas personas como mi caso, de no saber nuestro diagnóstico, de padres que le dicen que si se enteran se suicidaran, o sea, venimos de una época muy, muy, muy oscura y diría de una, que si eso algún día se aclarificara, pues de ir en contra de los derechos humanos pero de una manera muy exagerada, o sea, muy, muy bestia y de mucho sufrimiento. Entonces, claro, de nadie dar la cara, de nadie mostrarse, nadie se atrevía, salvo determinadas personas que habían hecho una transición y no habían tenido más remedio, bueno, pues como puede ser el caso de Gabriel y pocos casos más, ¿no? Que saltaron, pero más por otras cosas que incluso por el tema Inter, ¿no? Que luego lo contaban. Pero nadie, nadie, hace, estamos hablando de que hace tres años, tres años, en el contexto español, prácticamente quitando estos casos muy aislados, que no había activismo, intersex, conocido, público, gente que como ahora yo estuviera hablando y o podía salir de los medios con la cara descubierta, todo eran seudónimos, o sea, vivíamos, la carga es tremenda la que tenemos, ¿no? Entonces, lo digo para, para que, para que veamos el camino que estamos haciendo. Entonces, ahora desde hace, eso, muy poquito, eran asociaciones de pacientes que la, empezó Grapsia, pero en los años 90, otras asociaciones de la hiperplasa después han venido, ¿no? Hay algunas, de, pero claro, digamos que el tema de, de visibilizarnos lleva eso, de empezar, yo empezaba con charlas al principio como, solo profesional y yo era una psicóloga de trabajar en intersexualidades. Luego poco a poco empecé a contar mi caso, pero así en círculos cerrados, ¿no? Y llegó un día que dije, y no hace tanto, que dije yo, si me llaman, porque claro, me llamaban de los medios de comunicación y con seudónimos, con no sé qué, nada de fotos mías, hicieran fotos que no se me veía, me acuerdo de un deportaje que me hicieron muy chulo y yo no era capaz de que se me viera, o sea, esto, y eso que era para un contexto muy determinado. Entonces, desde hace dos años, pues que ya empezamos varias personas a mostrar nuestras caras, a aparecer en discursos públicos, a hacer vídeos, ahora por ejemplo, el último año hicimos el vídeo de la visibilidad intersexual, cinco personas intersexuales, mostrando nuestra cara, bailando, además desde otro lugar, ¿no? Desde un lugar de, oye, estamos aquí y ya no es solo para hablar de nuestro sufrimiento, que también lo hablamos y lo decimos, no hay ningún problema, lo reconocemos, porque a veces hay que reconocerlo, pero también decir nuestro cuerpo está bien como está y está bien, ¿no? Contando de una manera alegre, empoderándonos, ¿no? Aquí estoy y estoy bien y yo, y mi vivencia y mi cuerpo es buena, ¿no? Mi cuerpo es bonito, ¿no? Y desde ese lugar, y eso está cambiando desde hace dos años que empiezan a ver otras personas, un colectivo que ya estamos haciendo eso, se formó Galeido hasta en el justo por el más o menos, han venido otras asociaciones también, a nivel del ámbito canario, sobre todo, Caminar Intercess, a nivel ámbito andaluz, que está Crisol, y bueno, también está Intercess, aunque no es exactamente una entidad, pero está floreciendo algo que antes no estaba todo esto, ¿no? Y esto es algo súper, súper importante, algo que no está, claro, ¿cómo vamos a poder ser visibles, cómo vamos a poder la gente, cómo vamos a crear referentes si no somos visibles, si no hay nadie que es así, si todo es ideas, pero no hay nadie que muestre la calidad, porque si es una persona, ¿no? Imaginaros en el ámbito trans y no hay nadie que no hay ningún referente o en el ámbito homosexual, no se puede seguir, no sé, no, estamos bloqueados, ¿no? Entonces, afortunadamente, estamos dando ese paso, ya cada vez hay más personas, de hecho, hemos creado un grupo de visibles, ¿no?, que está poniendo por Caleidos, en las que tenemos tanto madres y padres que dan la cara, que no se quedan ahí escondiditas, como antes, ¿no?, de, mis padres se lo dijeron solo a mis tíos, es que ni mis abuelos, ni sus padres lo sabían, ni sus hermanos, y ahora tenemos padres y madres que están contando, están dando charlas, tenemos personas que, por ejemplo, de veintipocos años, que dan charlas, que se muestran, por ejemplo, aquí incluso en Valencia, mire ella el otro día de una charla espectacular, ella delante de un montón de gente, o sea, esto, esto hace unos años era impensable, porque al revés, ay, que no se enteren, ay, vale, nos juntamos, nuestra gente sí, pero luego casi a nuestros amigos se lo decíamos, o sea, entonces, claro, ahora estamos haciendo un salto muy grande, que yo espero que esto sea al principio, Pero realmente está siendo como un poco una revolución, ¿no? Dentro del ámbito intersex, que digamos, el activismo antes era, pues bueno, nos juntamos y hacemos apoyo y eso está genial y está fantástico, porque una sola, claro, está perdida y ahora, vale, estamos, vale, eso también está muy bien, fantástico, y aparte, vamos a crear referentes, vamos a enseñar, nos vamos a enseñar a la sociedad qué somos, cómo somos y cómo queremos ser tratadas y miradas, ¿no? Realmente, incluso vamos a formar a los diferentes colectivos, tanto el colectivo sanitario como también a otros colectivos, como el colectivo incluso de la diversidad, que no nos conocían hasta hace nada y que aún nos tienen mucho que conocer, ¿no? Todo el colectivo LGTBIQ+, y también que nos conozcan, el educativo, ¿no? Es como aquí estamos, ¿no? Y así somos y queremos nuestro espacio, ¿no? Que hasta ahora nos ha costado tanto por toda la carga que hemos tenido y por todo el peso que ha sido y que sigue siendo brutal, o sea, realmente es increíble yo las barbaridades que yo he sufrido y que yo he visto porque no son solo mías han sido atrocidades impresionantes y ahora digo demasiado bien estamos algunas para todo lo que hemos vivido que ha sido muy, muy, muy increíble y muy heavy, ¿no? o sea que y claro, pues todos estos pasos de alguna manera nos ayudan a sanarnos, ¿no? Nos ayudan a empoderarnos, a sanarnos y a empezar a vernos también nosotras mismas de otra manera, ¿no? Porque nos estamos mostrando de otra manera, no es como la paciente que va al médico o la médica, ¿no? y lo que le diga y se avergüenza y no sé qué sino a veces, Yo si un médico no me gusta a mi médica le digo, me cambio y yo por ejemplo yo voy a mi consulta y yo le digo a mi médico a mi, por lo que yo quiero mira esto tal oye, no, esta prueba no yo quiero testosterona ay no, otra manera, ¿no? porque cuando uno se empodera cuando uno está de otra manera pues todo cambia, todo cambia, ¿no? Sí, justamente Quería intervenir un minutillo porque no se te ve en el YouTube parece que hay un problema como tienes conectado dos cámaras cuando, si hay una que deberías de desconectar para que el YouTube te captara Vale, mientras tú te he hecho Creo que tengo en cuenta solo una cámara ¿Ahora ya? ¿Puede ser? No, sigue sin verse Pues tengo, estoy exclusivamente en la sesión de Jitsi en la interna No tiene el iPad u otra cosa conectada, ¿no? No, no tengo nada más conectado en Jitsi Bueno, pues seguimos seguimos con esta seguimos así pero que no se te ve en el YouTube yo te veo en la sala virtual pero no se te ve en el YouTube pero sí quería nada más que hacer un comentario porque realmente tal como lo plantea Yolanda hoy me ha dado mucha luz para entender que si digamos salir del armario del cuerpo diverso por decirlo de alguna manera está siendo uno de los últimos armarios que podemos salir es porque la gente con esa diversidad corporal está ahí de alguna manera desmantelando uno de los valores y creencias más centrales que constituyen el sujeto ¿no? el sujeto profesional que cree desde luego en que solo hay dos cuerpos y que la tarea es meter al cuerpo en uno de esas cajetines y desde luego a la sociedad en su conjunto que realmente no acaba de comprender que la diversidad también puede ser desde el cuerpo entonces creo que también hay que poner en valor y me parece que es el saber también que veo detrás de vuestro colectivización del problema es que al colectivizarlo también estáis dándole conciencia social a una diversidad que parece inaceptable por los valores binarios en los que nos movemos ¿no? cuando en realidad es una limitación ¿no? Sí totalmente yo quería también tirar de otro hilo y es que una de las cosas que yo creo que ha pasado importantes y que probablemente podría debería tener repercusión en el ámbito de la formación sanitaria es que en el año 2018 corréjeme si me equivoco porque ahora mismo te lo estoy diciendo de cabeza publicaste una primera guía no digo primera porque seguramente no sea la última sobre sobre psicoterapia y y atención a personas intersex os la hemos pasado entre los recursos a la gente que estáis en la clase y bueno yo creo que tiene varias cuestiones muy importantes lo primero que parte de ti que eres profesional de la psicoterapia o de orientación gestal corréjeme también y además especialista ahora mismo en trauma y yo cuando la cuando la he podido leer han habido muchas cosas que me parecían muy interesantes ya no solo desde la óptica de conocer qué es lo que le pasa a las personas intersex sino también desde la óptica de repensar qué es lo que se está haciendo en la clínica pero hablo de pediatría hablo de cirugía hablo de neonatología hablo de enfermería hablo de todos los acompañamientos más estrictamente médicos si queremos así y es desde ahí que yo te quería pedir comentar algunas cuestiones para que porque me gustaría que la gente que nos pudiera escuchar pudiera salir de aquí entendiendo por qué escucharte a ti es importante no solo si estás muy interesada en la psicoterapia o si eres profesional de la psicología que evidentemente también y qué importante que tú seas referente profesional intersex pero también sería muy interesante para gente que es endocrina que hace cirugía que es enfermera que es lo que sea dentro de esos hospitales públicos en los que bueno la división mente-cuerpo desgraciadamente está demasiado presente ¿no? todas esas profesionales del cuerpo y una de las cuestiones que más interesante me pareció es cuando tú hablas de esto de la desconexión corporal que se produce en muchas personas no solo intersex pero evidentemente lo planteas como una cuestión que tiene que ver no tanto con la intersexualidad sino con el paso por el sistema clínico si he entendido bien vale 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 uy esta es una pregunta que son varias voy a intentar contestarla las varias a ver me imagino que aquí la mayoría de las personas que están escuchándonos mayoría de vosotros vosotras vosotras que estáis escuchando habéis ido alguna vez al médico a la médica al sistema sanitario habéis acudido ¿verdad? y o sea porque os ha pasado algo habéis tenido alguna necesidad entonces independientemente de la de la asistencia técnica que es muy importante ojo lo técnico ¿no? pues esta medicación lo otro seguramente la mayoría de vosotras también valoráis la atención humana como porque además generalmente cuando uno va a la atención sanitaria la la estamos en una situación de vulnerabilidad tremenda a veces nos desnudan estamos pero a veces nos sentimos muy malitas muy malitos o estamos si es un embarazo pues estamos muy vulnerables necesitamos cualquiera realmente es una situación de vulnerabilidad entonces en esas situaciones es muy importante que el personal que estáis asistiendo sepa no tanto para porque no por ejemplo esta guía aunque tú no aunque tú no tengas que intervenir en eso tú no vayas a solucionar ningún problema de yo no soy terapeuta o psicoterapeuta pero sí que el conocer digamos más no digamos no solo porque claro si solo te ciñes a los síntomas a no sé qué esta nombre no sé qué condiciones roquitas y pum 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 ya está hacemos esto pero si tú sabes qué puede pasar ahí qué hay qué vivencias tienen si conoces más siempre te va a ayudar a tener una mirada más amplia porque la idea es poder estar lo que buscamos es una atención humana y eso es lo que todos o todas esperamos realmente cuando vamos también a una persona sanitaria cuando vamos a una atención sanitaria buscamos también ser vistos como humanos y que nos atiendan ¿no? entonces esta guía puede un poco ayudar a humanizar eso a comprender mejor y a prevenir también determinadas conductas que a veces sin saber sin darnos cuenta incluso de nuestras mejores intenciones que no las dudo pues estamos haciendo que puedan repercutir negativamente en esas personas que no hemos planteado ¿vale? por ejemplo en mi caso yo cuando tenía dos años me operaron y en mí no podían enterarme mis padres ni nada porque había ese protocolo en ese hospital que no dejaban entrar a los padres a la habitación yo tenía dos años imaginaos encima luego descubrí que estaba atada en una cama y había un protocolo nadie se planteó que con dos años a un niño o un bebé porque ella era una bebé eso puede ser traumático ¿vale? esto es una cosa muy exagerada como es mi caso eso se repitió con cuatro pero claro esto es pero también es decirle a una persona eres un tío o tienes incluso tienes genitales masculinos o tienes una patología o simplemente 20 personas mirando ahí y tocando tus genitales o las dilataciones ¿no? las dilataciones con una pues bueno como se decían antiguamente o que te la haga la persona una persona dilatándote con dolor ¿no? todo eso todo eso tiene consecuencias psicológicas muy fuertes muy duras en las personas ¿no? conocer eso para no caer ahí es muy importante para poder cuidar eso porque la mayoría de las personas afortunadamente quieren hacer bien tu trabajo la mayoría de las personas que trabajan en ámbito sanitario quieren ayudar honestamente a a otras personas ¿no? entonces si tienen esas herramientas para poder conocer mejor qué daña qué no daña pues también es muy importante ¿no? y qué acompañamiento porque esas personas también están acompañando desde el ámbito sanitario hacen un acompañamiento y viene alguien que está en una situación de vulnerabilidad entonces simplemente el hecho de tú sentir te ha acompañado alguien aunque no si que utilices las palabras como hemos hablado puedes utilizar el trastorno pero estás ahí acompañando estás presente puedes ver a otra persona como un ser humano o ser humano eso es muchísimo eso está evitando que esa persona pueda resentir un trauma en su vida de llegar ahí y me sentí despersonalizada me sentí invadida porque a veces cuando nos tratamos al otro como una especie de objeto esa persona se puede sentir que a mí me ha pasado ¿no? me desconecto a mí cuando a mí claro cuatro años por ejemplo cinco me miraban los genitales para veinte personas ahí yo me tenía que desconectar de mi cuerpo me tenía eso tenía que disociarme de mí y yo he estado disociada y continuo disociada de muchas cosas porque era tremendamente doloroso conozco personas que que son conscientes de ese trauma y es horrible es durante todos los años entonces poder evitar eso es muy importante porque además esas revisiones nunca he sabido para qué eran esas revisiones que hemos solucionado todos los años veinte personas o sea no sé para qué para qué me operaron con cuatro años haciendo una operación de nueva o sea quiero decir tantas cosas ¿no? o no decir quiero decir o no mirarme a los ojos cuando yo lo pregunto ocultar ¿no? hay tantas cosas que son muy traumatizantes y a veces las profesionales lo hacen con su mejor ¿no? para que al revés vamos a evitar que se traumatice y que no sepa nunca nada pero ahí están pasando cosas y ahí hay secretismo y ahí hay mucho peso entonces si conocemos lo que está pasando es mucho más fácil poder obrar de una si lo tienes claro es mucho más fácil saber cómo obrar es más fácil saber el camino y poder hacer mejor tu labor ¿no? que al final yo creo que todos los personales tienen esa ese interés ¿no? entonces creo que eso es muy muy importante ¿no? el poder saber qué está pasando y de lo que yo hago qué consecuencias puede tener en el otro o en la otra persona ¿no? porque claro si no estamos haciendo daño sin darnos cuenta ¿no? desde el desconocimiento como nos pasa a todas ¿no? a veces no nos damos cuenta que estamos agrediendo a alguien y de repente te dicen mira estás agrediéndole como por ejemplo el machismo el machismo a veces no se hace de la mala intención es que está tan dentro de repente una misma nos cuenta nosotras siendo machísimas tenía esta mirada y cuando te das cuenta lo puedes situar y puedes hacerlo de otra manera ¿no? y eso es lo interesante realmente entonces por eso esta guía aunque es para psicoterapeutas también puede ser muy interesante para en general el público en general el público en general para poder ver que hay ahí ¿no? y poder dar luz a eso realmente vale y no sé cuál era la otra porque había otro matiz que me habías preguntado ¿me lo puedes recordar? a ver si me acuerdo la verdad que no me acuerdo te voy a ir preguntando te lo hago un poco contestado entonces si te viene si te viene de repente me lo dices sí totalmente porque ahora te estaba escuchando y estaba diciendo claro estás hablando por ejemplo has sacado el caso de las exploraciones genitales en relación a esto que yo te había preguntado de la desconexión corporal o la disociación corporal claro eso es la disociación eso es quería hablar un poquito más de la disociación eso es he dicho un poquito por ejemplo claro cuando a mí me revisan genitales todos los años que hacían y supongo que al principio más veces para mí eso debe de ser un impacto terrible porque yo o sea de verdad que yo es como que yo siento que yo era a mí no me lo hacían a mí se lo hacían a otra persona ¿no? o sea y esto es el principio de la disociación y esto no es solo las personas intersex como tú has dicho pasa es uno de los principios de las experiencias traumáticas cuando es algo desbordante que no puedes que te desborda es como que digamos como si eso se guardara debajo de la alfombra y eso no existiera pero claro eso es una es una defensa que va muy bien porque es que si no te destrozaría ¿no? a nivel psíquico pero claro eso tiene un componente que luego es una carga tú pierdes yo por el menos me he dado cuenta que yo en mi vida claro a la hora de relacionarme con los demás me ha costado más a la hora del sexo ¿no? de disociarme de cuando me tocan esas partes o cuando contesto con eso es como me ha costado mucho o me ha dado mucho miedo o he sentido como si ahí no como si no fuera una parte de placer o como si no hubiera nada casi ¿no? porque es como es que entrar ahí es muy doloroso ¿no? porque ahí ha habido mucho entonces mejor desconectar ¿no? desconectar del propio deseo las personas intersex es muy típico o sea claro nosotros nuestro deseo la sexualidad nos conecta justamente con esta parte ¿no? con nuestra diferencia con nuestro cuerpo diferente y no solo con nuestro cuerpo diferente sino con las vivencias que hemos tenido de invasión en ese cuerpo ¿no? porque el cuerpo diferente en sí no es traumático ¿no? pero las miradas incluso las miradas que han habido a ese cuerpo entonces conectamos con eso entonces claro conectar con eso es muy duro aquí no pasa nada entonces desde ahí hay muchísimas personas que escuchas como no pasa nada y te hablan de operaciones de historia de no sé qué como si nada o que no se lo cuentan a nadie y viven como si no pasara nada yo he vivido así mucho tiempo de mi vida como casi sin darme cuenta de que no tenía la regla de no sé qué de repente sucede eso y es como ostras te viene todo encima ¿no? pero vivimos como con esa lucha ¿no? hasta que ya por fin podemos darle pues un espacio que es el que tiene esto fue y ya está es un pequeñito espacio en mi vida y pueden haber otras cosas más y puedo conectar con mi cuerpo y tal ¿no? pero esto es muy 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 patente de las intereses de seguridad de hecho cuesta mucho que la gente venga a las asociaciones porque claro como estamos tan disociadas pues claro ir a una asociación y hablar del tema o que alguien es que te carga mucho te rompe la disociación entonces es muy duro ¿no? entonces mucha gente contacta pero se va nos ha costado mucho alzar nuestra voz también por eso porque nos contacta con todo esto entonces claro es difícil de vivir contar nuestras historias como vivir es como una persona que ha sido violada cuéntame tu historia ¿sabes? de violación entonces así es ¿no? o que has tenido un accidente de coche tremendo volver a recordar eso ¿no? y a nosotros nuestro cuerpo nos conecta con eso irremediablemente ¿no? es una pena ¿no? porque nuestro cuerpo no tiene que ver con eso en la realidad nuestro cuerpo es libre de pecado ¿no? por decirlo así es todas las experiencias que hemos vivido y todas las miradas que hemos tenido ¿no? tú estás hablando de un cuerpo y una carne que es la que tenemos todo el mundo que acumula experiencias ¿no? que no pasa por el mundo como si nada ¿no? que todo lo que ha pasado anteriormente de alguna manera está ahí ¿no? pese a bueno pese a los mecanismos que tenemos cada cual para para separarnos de eso claro a mí me parece muy importante esto que tú estás trayendo y me interesó mucho cuando lo leí en la guía también porque recordaba al mismo tiempo a profesionales de la salud que para algunas intervenciones suelen hablar de que el objetivo de las intervenciones genitales muchas veces tiene que ver con justamente que la persona pueda tener acceso a la sexualidad o pueda disfrutar de la sexualidad o pueda tener relaciones sexuales completas como se le suele decir y claro a mí leyendo bueno para la gente que igual no está tan puesta en el tema y no nos está siguiendo muchas de las intervenciones no en todos los casos pero involucran pueden involucrar por ejemplo creación de neovaginas o sea reconstrucciones vaginales reconstrucciones externas de los genitales es decir mucho mucho paso por el taller ¿no? para entendernos y claro todo esto en nombre de para que puedas tener una sexualidad como Dios manda o para que puedas tener una sexualidad como la esperada y sin embargo cuando tú hablas de todo lo que supone pasar por el taller una se pregunta ¿cómo es esto? ¿cuál es la relación entre el paso por el sistema médico y las experiencias de placer o displacer? claro digamos que las vivencias todas las experiencias médicas a ver todas no sé si decía todas pero en general hablo ya de mí y también de personas que conozco ¿no? de claro las cirugías no son inocuas las cicatrices no son inocuas quiero decir estamos asociando un cuerpo a dolor a sufrimiento se asocia o sea y eso es algo inconsciente es decir y vamos a poner o sea tú en tu brazo si en tu brazo te han operado 15 veces ¿tú con qué vas a asociar a tu brazo? cuando mires tu brazo ¿qué vas a ver? ¿vale? es que es algo lógico o si tú te has dado ya no te has operado ¿vale? te has dado 15 accidentes tú has tenido 15 accidentes que en tu brazo lesiones no sé qué ¿qué vas a asociar? y has ido al médico y te han dicho no sé qué pues ahora tienes esta fractura y otro año lo mismo ¿con qué asocias tu brazo? pues ¿por qué los genitales van a ser diferentes? ¿por qué? ¿no? y claro la diferencia está que claro los genitales es la parte que asocias al placer al sexo a la intimidad sexual ¿no? que ya bastante ¿sabes? entonces que ya bastante es con no encajar ¿no? con decir hostia no encajo en ese cajoncito la mirada el rechazo que tú puedes estar para encima haber tenido toda esa trayectoria anterior ¿no? de sufrimiento ¿no? de dolor que han tocado ahí en otro lugar yo no digo que no lo se tenga que hacer cuando sea totalmente imprescindible o cuando la persona lo pida y quiera oye yo quiero operarme yo me quiero poner pechos pues si tú quieres ponte pero ahora un médico que te diga opérate de pechos porque así vas a tener mejor sexualidad ¿no? o sea diría ¿qué me estás contando? pues yo no tengo pechos pues ya lo es si yo quiero me pondré pechos ¿no? o me los quito me explico pero claro cuando tú has sido sometida a todo eso y tu cuerpo es visto desde ahí y sobre todo cuanto más niña como en mi caso es peor ¿no? porque ya hay una claro cuando tienes menos recursos cuando uno es más pequeñito o más pequeñita tienes menos recursos y el trauma ese es más fácil que ocurra porque te desborda más fácilmente porque no sabes sostenerlo entonces estás asociando de manera inconsciente una parte de tu cuerpo a eso ¿no? y entonces tú el placer claro es muy difícil si te tocan tus genitales o miras tus genitales y de alguna manera conectas con todo eso tener placer fluir dejarte llevar claro hay mucho peso ahí ¿no? ahí con todas esas operaciones está eso cargado ¿no? entonces el placer es todo lo contrario es dejarte llevar digamos el exceso es la fusión no es el abandonarte ¿no? para que tengas un orgasmo ¿no? es el abandono ¿no? es lo bonito es ¿no? que esto es lo que le pasa por ejemplo a las personas que han sufrido de relaciones también asocian el acto a eso entonces tienen o tienen por ejemplo sexo compulsivamente o lo evitan o tienen o sea que es lo que nos pasa también a nosotras muchas veces justo porque asociamos eso en nuestras partes íntimas nuestros genitales nuestra zona con eso o sea es algo muy lógico quiero decir y además es que es lo que nos está pasando lo que a mí me ha pasado y hay muchas personas ¿no? Bueno aparte muy interesante lo que estás comentando estoy viendo el tiempo y si me gustaría hacerte dos preguntitas más así vale voy a intentar no alargarme voy a intentar no alargarme mucho pero por lo menos para que hayas alguna pildorita y luego quien ya digo que todo esto está mucho más desarrollado en la guía y así invitamos a la gente que le pique la curiosidad y que se lean la guía que yo os invito a todo el mundo que estéis aquí a que podáis hacerlo con tranquilidad bueno la primera pregunta que te quería hacer respecto a esto es de aquí a un tiempo si el activismo interces continúa con esta potencia que está teniendo ahora ¿tú crees que cambiarán las demandas médicas? ¿o en qué crees que pueden cambiar las demandas médicas? porque estoy pensando que también profesionales que nos oigan pueden decir oye que nosotros también muchas de las cosas que hacemos por lo menos a partir de adolescentes es porque la gente las pide que se pueden cambiar las demandas médicas ¿qué es la demanda médica? me refiero a lo que le pedimos en consulta a las profesionales de la medicina lo que le pedimos en consulta exactamente cuando la persona se lo puede pedir entonces no estoy hablando de peques pero sí de las familias si puede cambiar lo que pedimos al sistema médico ¿no? que es decir o sea lo que ahora estamos pidiendo y lo que pediremos en el futuro a ver en el cuando claro si tenemos un si hay una humanización de la medicina que eso no solo afecta al ámbito intersejo de la deshumanización de la medicina desgraciadamente está bastante presente a veces por una propia defensa de la medicina que son personas que están saturadas ¿no? entonces si hay una humanización hay un mayor conocimiento y de estas realidades hay un mayor cuidado y hay leyes que protejan esperemos que con el tiempo eso sea algo minoritario que alguien que hagan revisiones así que ya no tengamos que estar diciéndolo ¿no? o que el consentimiento informado que aún sigue pasando que te dicen no, esta operación es para que pueda orinar mejor porque o que no tenga problemas de orina de infecciones de orina pero luego te hacen el consentimiento informado y no te ponen nada de eso sino que es para que tenga erección no sé qué no sé cuánto que esto nos está pasando también ahora cosas así ¿no? por ejemplo porque a veces se justifica una cosa pero realmente lo que se busca es la otra y de eso que te están justificando tampoco hay ninguna evidencia porque claro hacer una cirugía sí ¿no? para que tal pero ¿hay alguna infección ahora? por ejemplo ¿no? o ¿hay algún problema con que orine ahí? ¿vale? o entonces todas estas cosas claro a mí mi sueño es que eso en el futuro fíjate mi sueño es que la del aspecto médico que es como yo lo vivo ahora pero me gusta que eso fuera mínimo o sea fuera algo anecdótico que algo que algún día va porque si si a la mayoría no nos quitan las gónadas alguna revisión de vez en cuando para comprobar que está todo bien y ya está ¿vale? para que y punto para estar unas tranquilas y en el caso de que haya una extirpación de gónadas o que las gónadas no sean no no produzcan digamos hormonas sexuales pues un tratamiento hormonal y que te haga un seguimiento como cualquier persona y y poco más ¿sabes? o sea la demanda es pues oye que ya está y poco más y es decir que sea algo que que sea anecdótico que en el ámbito médico en el ámbito de las intersexuales sea algo anecdótico como mira mira no te preocupes esto un apoyo y y poco más ¿no? como no sea tan grande ¿no? esa sería para mí yo creo que el futuro sería ese realmente o sea realmente la medicina parece que ocuparía seguiría teniendo un lugar pero ocuparía un lugar mucho menor claro un lugar pero yo no necesito la realidad nada pequeñito y además eso una parte pequeñita sí para finalizar justamente te quería preguntar por el aspecto de los duelos que tú hablas en la guía y te quería preguntar específicamente ¿qué ideas crees que tienen que soltar las profesionales que quizás ayudaría a abrir esa esa atención ¿no? ¿qué duelos tienen que hacer las profesionales también? pues mira justamente van en línea de lo que hemos hablado ocupar menos espacio ocupar menos lugar de poder ¿de acuerdo? porque en la en la medicina cada vez es verdad que va cambiando pero aún sigue nuestra cosa directiva de yo soy yo estoy al mando yo soy la que dice y cómo ha de hacer y qué se ha de hacer y la que dirige en todo momento hacer un lugar que también ha pasado en psicología y cada vez hemos hecho yo por lo menos desde la humanista ¿no? de un lugar de acompañante tú eres el que está guiando tu vida yo no te voy a decir a ti qué tienes que hacer ni si eso está bien o está mal tú decides yo te voy a acompañar para que tú decidas y te voy a dar con lo que yo sé que tengo un conocimiento científico que tú no tienes te voy a acompañar pero soy según yo estoy yo estoy ahí de acompañante soy ¿sabes? entonces claro eso es un duelo para sobre todo la medicina que vienen desde un lugar pues como de voy a salvar la vida de alguien ¿no? voy a yo les voy a curar ¿no? esta cosa que viene yo voy a curar a la otra persona y pasar a esta cosa que yo acompaño de una parte de respeto claro es un duelo porque realmente es verdad hay que hacer un duelo ahí ¿no? de un lugar que tuve a otro pero al mismo tiempo como todos los duelos tiene una ganancia es como ¡qué peso! me quito de encima porque si no es el médico el que tiene que decidir el género el sexo o si se opera si no se opera si es la persona o los padres los médicos o sea las médicas se quitan muchísimo peso de encima porque eso es una carga tremenda a todos los niveles ¿no? o sea la carga que hemos puesto en la medicina es brutal ¿no? de que nos quiten las angustias que decidan que hagan que dame la pastilla y yo ya o sea el profesional me decide todo no esto esto te pasa esto y ahora es la persona a la que se empodera ¿no? o la familia en todo caso entonces ese es un duelo muy importante ¿no? que han de hacer las profesionales médicas ¿no? el soltar ese lugar de poder y de endislamiento y poder tomar un lugar de acompañante pero también mucho más cómodo y más ligero realmente ¿no? para mí creo que ese es el principal duelo que 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 hacer ¿no? y también soltar determinadas creencias evidentemente las que han ido funcionando de determinados modelos del cuerpo determinados modelos de la sexualidad que también son duelos a hacer ¿no? de que eso todas las personas estarían viendo solo hacer ¿no? de que la la sexualidad es solo penetración ¿no? las relaciones sexuales completas son esto o han de ser heteronormativas o de los cuerpos todos esos son duelos hacer a ideas expectativas ¿no? que que tenemos nosotras mismas y que hemos de hacer también por ya no solo por la relación con la otra persona sino por nosotros porque sufrimos o sea realmente por esas creencias sin darnos cuenta estamos sufriendo porque al final no nos disfrutamos si estoy cansada por ejemplo y puedo tener sexo de una manera diferente y me apetece un abrazo igual a ver que surge pero no como si tenemos hay que llegar hasta ahí ¿no? entonces y tiene que ser eso y a veces eso no me apetece o a la otra persona o a veces me apetece otra cosa ¿no? entonces todo eso nos está limitando un montón ¿no? también y todo eso tiene que ver con las intersexualidades también ¿no? porque es como los patrones que están ahí tan marcados en la sexualidad ¿no? entonces esos duelos son importantes porque después nos pueden dar una riqueza mucho mayor ¿no? para relacionarnos también y para estar de manera diferente más ligera y estar de otra manera ¿no? eso es una visión muy propositiva y me parece muy importante ¿no? de que en realidad no es solo hablar de qué es lo que hay que dejar sino también como tú estás proponiendo otro modelo de intervención pero es algo concreto es algo que creo que es bonito y que requiere otras metodologías de aprendizaje probablemente también para para el sector de salud que repercutirían probablemente entiendo a cualquier otra persona no necesariamente solo a las personas intersec a todas exactamente sí bueno esa es la manera en que muchas veces nuestras luchas son luchas que cambian el sistema y que y que van a contribuir a una mejoría para todo el mundo ¿no? bueno si queréis si os parece si te parece Yolanda también a ti a menos si quieres comentar algo más damos paso a a ver que que se está cosiendo por ahí en el turno de palabra en el en el YouTube he visto que está por ahí Daniel García que es miembro de Caleidos que también es bueno un gran referente como como aliade y que creo que ha estado comentando por ahí algo y que un gustazo tenerlo por aquí si queréis si queréis voy pasando las preguntas y y también invitar al alumnado del aula que o bien intervengan por vía esta del aula virtual o bien o bien pasen la pregunta por el chat del GICI pero sinceramente necesito hacer un par de preguntas ¿no? a ver lo que quiero plantear tiene que ver con parte de los objetivos de de estas sesiones que es también poner los saberes en circulación es decir poder incidir entre comunidades de saberes vamos a decirlo así que creo que es mucho más justo ¿no? que normalmente no se habla ¿no? entonces esto es importante también para poder dinamizar ciertas cuestiones y que no sigamos cada cual en su propio ámbito ¿no? voy a ser muy concreta tú hablas de humanización pero los límites de la humanización también los conocemos entonces solo con humanizar a los profesionales de la medicina con cursos de humanización médica que hay en las instituciones vamos a conseguir transformar sus prácticas esa sería una cuestión la otra es muy práctica hemos trabajado algunas veces en clase el libro de Marta que te recomiendo porque fue una persona no es intersept pero yo creo que también hay problemáticas que tienen muchas afinidades es una mujer que sufrió una quemadura tremebunda en el 90% de su cuerpo y que vivió tres años pasando por un proceso bastante duro también corporalmente ¿no? y de ese trabajo suyo personal y ese padecimiento brutal surgió un libro que se llama perder la piel yo creo que ese libro es de las cosas bueno de hecho va por no sé cuántas ediciones y realmente será por algo ¿no? pero hay una cuestión muy importante ella hace una serie de reflexiones sobre un momento como el que tú has planteado de la exploración ginecológica ella lo plantea en el baño y hace una serie de propuestas a los profesionales entiendo aunque lo que está haciendo es describiendo su sufrimiento me gustaría preguntarte si tú niña de dos años de tres de cuatro de adolescente pudiera hablarle desde la cátedra digamos desde ¿no? desde la autoridad a ese grupo de médicos que te exploraban ¿qué les dirías? ¿no? porque eso creo que es importante a la hora de poder intentar cambiar en los comportamientos ¿no? ¿qué le pasa a las preguntas de Dani ahora cuando vale bueno primero digo lo de la humanización aunque sea muy brevemente claro la humanización la humanización te da una mirada ¿no? porque si tú puedes ver al otro y ves sufrimiento dices ostras aquí puedo hacer ¿no? aquí está pasando pero a veces lo que pasa en general que no vemos ese sufrimiento nos pasa a todos a todas con eso ¿no? entonces lo que también he hablado ahora de las creencias también hay que hacer un cambio de creencias ¿no? que es lo que justo he comentado ahora mismo pero si yo tengo esta visión de tal no, no es que esto es así y hasta y cuando nuestras creencias son muy rígidas generalmente pues nos impiden aunque hagas mil cursos de humanización da igual si tus creencias son muy rígidas un hombre es así una mujer es así punto ya el sexo es esto tal, tal claro pues eso te impide ¿no? y hay que hacer un trabajo ¿no? entonces lo que yo le diría a esos profesionales primero les diría que les hablaría de las consecuencias que tienen esas que puede tener eso en esa niña ¿vosotros creéis que tal, que cual que van a operarla para qué? o sea les diría eso les diría de las consecuencias que va a tener en esa niña el operarla el que se lo pregunte se lo explicaría incluso les preguntaría les hablaría de esas consecuencias tan terribles que tiene esa conducta de una niña de dos años por ejemplo de cuatro que no sabe que no tiene ninguna enfermedad y de repente está en un hospital sin sus padres y que la han y así ¿sabes? les diría les hablaría de eso y les diría porque la mayoría tienen hijos que les parecería ¿no? a eso no sé les hablaría de ese sufrimiento les diría les diría que les haría reflexionar ¿no? de de que en ese cuerpo no hay nada no hay nada malo en ese cuerpo en esos cuerpos que en ese cuerpo que no tiene ningún problema de salud y les diría con los conocimientos que sé ahora que no hay ninguna porque que no hay que el riesgo de malinización por ejemplo cuando me quitaron es muy bajo ¿no? y que por ejemplo en el caso de de silla parcial ¿no? de silla de sangrógenos parcial y que no hay ninguna razón para que se quite a dos años y se explicaría primero les hablaría tanto técnico en refutaría a nivel técnico y luego también del sufrimiento de lo que están haciendo ¿no? para que sean conscientes eso eso es lo que les explicaría para que supieran porque si una persona sabe de verdad después a veces es muy difícil hacer cosas ¿no? porque hostias cuando ya sabes pues ahí ya sí que tienes delito ¿no? porque si no sabes si tú has ido a fastidiar a alguien sin darte cuenta porque no sabías que se le sentaba mal bueno pero cuando ya te lo está diciendo y lo haces sabiendo que a la otra persona le duele pues eso ya eso es mucho más grave ¿no? entonces les explicaría eso y les explicaría de la consecuencia no saber no puede tener también un fundamento emocional de los propios profesionales es decir un bloqueo emocional de no apercibirse de la diferencia corporal como una defensa frente a tu propio estatus identidad profesional etcétera claro porque hay una visión hay una cosa en cirugía por ejemplo ya aún más fuerte ¿no? de ahí un cuerpo y ya está ¿no? y hay que esto querer ser cambiado ya no hay visión más allá ¿no? generalmente no se plantean nada más a veces ¿no? y a no digo todas las personas o a veces ni se lo quieren plantear porque joder ¿sabes? un cirujano plantearse ¿sabes? es duro ¿no? entonces es como una defensa también ellas mismas se hacen esa esa protección ¿no? de alguna manera pero claro si vas a salvar a una vida está genial que te hagas esa protección porque oye lo que vas a darle o si le vas a dar calidad de vida a esa persona fantástico joder protégete no tal pero claro si no vas a dar ni calidad de vida ni vas a proteger la vida de esa persona ni nada ni vas a crear todo esto pues claro hay que poner luz a eso eso no sirve voy a pasar muchas gracias por la pregunta voy a pasar algunas preguntas que se han producido en los chats diversos ¿vale? por una parte Daniel García López que también ha trabajado sobre cuestiones intersexuales desde el derecho y el discurso del derecho y la biopolítica entonces bueno nos hacía preguntas muy concretas dice que piensa que en discursos como los de Amelia Valcarce el consejero de Estado que planteó que la intersexualidad es una minoría se pueden producir limitaciones de los derechos es decir que ese tipo de discursos pueden limitar el desarrollo de normativas que defienden los derechos de las personas ¿no? era un poco su planteamiento a ver que pensaba sí pero es una minoría pero si se calcula más o menos que lo que está en torno al 1,7% si calculamos eso en España esa minoría somos como la ciudad de Valencia entera que somos 800.000 personas en toda España que esas personas ¿sabes? o sea que decir que más o menos ahora lo que yo tengo entendido el porcentaje por ejemplo de las personas trans está al 0,3% que yo creo que más o menos de 1,7% al 0,3% y estamos con esta mogollón que tenemos la de la ley trans y no decimos no es que son una minoría sino al revés van a destrozar el sistema y no sé qué de los femeninos y son un 0,3% ahora el 1,7% es una minoría ¿sabes? bueno pues somos casi y somos 800.000 personas pongamos que yo creo que somos más y las familias y las personas cercanas que también sufren y padecen entonces igual ya no somos tan pocos ¿sabes? y todas las personas que no tenemos diagnóstico ¿no? claro exactamente entonces ¿sabes? o sea por minoría que sea aunque sea una persona aunque fuera una persona habría que hacer algo con ello sí bueno yo creo que la pregunta era por denunciar ¿no? Amelia Balcarcel también ha manifestado su transfobia es una persona sin embargo que a nivel político tiene está en el Consejo de Estado con lo cual pues es una asesora produce mucho asesoramiento legal yo creo que la pregunta de Daniel iba más en el sentido de de reflexionar sobre qué personas concretas en un momento dado son decisivas para que no se desarrollen normativas de defensa de los derechos ¿no? porque utilizan argumentos de este tipo claro es un argumento que no te ha sentido igual que no si es que al final ¿qué pasa? ¿cuál es el porcentaje de personas de otras razas en España? con pocas ah no pues da igual nos vamos a podemos hacer lo que queramos con eso como son pocas ¿no? o de las personas desahuciadas o de las enfermedades minoritarias bueno como son pocas da igual es un argumento que no tiene sentido o sea no que hay por el propio peso seguro a ver hay otra persona Cira López que dice aprovechando que eres intersex y psicóloga ¿cómo crees que influye ser activista en el modo de afrontar determinadas situaciones como por ejemplo la falta de respeto al personal sanitario del personal sanitario? ¿cómo influye la falta de respeto hay que tengo que pensarlo un poco claro a ver la falta de respeto claro es lo que he explicado antes si tú vas en una situación de vulnerabilidad que ya te sientes y sin pisado ahí sabes estás ahí ¿no? a todas nos ha pasado y encima tiene alguien que te falta respeto te dice te habla mal de ti o si tú le dices algo entonces claro eso es lo que puede causar una situación de trauma de que te puedes desbordar o de repente te dice pues tú eres me imagino eres un hombre tú eres lo que eres es un tío como además eso salió en un episodio del médico este tú eres un hombre eso lo sacó ahí una persona que está preocupada que no sabe lo que le pasa en su cuerpo y de repente te dicen eso simplemente eso puede ser un trauma muy difícil o sea un trauma que se quede ahí que te has dado a cuestionarte incluso tus muchas cosas tus cimientos que te rompa tus cimientos yo creo que la pregunta iba por el modo de afrontamiento o sea si lo he entendido bien como a la hora de afrontar esas situaciones de falta de respeto ¿cómo ha influido el que tú te sientas activista? ah vale no lo había entendido hombre mucho yo ahora por ejemplo yo veo un médico yo ya veo a la médica y ese suyo yo estoy aquí yo tengo mi información ella tiene la suya voy a tener la suya y él me dice tal pero a mí ya no me importa tanto ¿no? o sea yo ya yo tengo mi bagaje ¿no? ya no voy ahí en defensa porque cuando una está sola va allí y el médico te lo va a decir todo no piensas pero cuando tú estás ya en información en grupos tú sabes lo que hay ya te has plantado como en cualquier aspecto tú ya vas vas de otra manera si te apoyas esto que me aporta lo reflexiono no es que vas cerrada tampoco pero vas con tus ideas y vas acoplando y ahí hay como un diálogo entonces no estás vulnerable y al no estar vulnerable la situación cambia totalmente y si esa médica o médico no te gusta pues te vas a otro y ya está ¿no? entonces cambia totalmente ahí el esquema ¿no? Hay una pregunta que porque quizás asumimos que que se saben cómo van las cosas cuando eres una persona interesante pero es verdad Juan José Aguilera que es un alumno de la materia dice ante el nacimiento de una persona intersex y una vez se ha producido una conversación entre el médico y la familia ¿quién tiene la potestad para redirigir hacia un sexo determinado? es decir a determinar si serás chico o chica por X o por Y esta es la pregunta esa pregunta casi siempre la hacen es súper curiosa casi siempre teóricamente en teoría la familia tiene la última palabra la familia decide en teoría esto es a nivel teórico pero claro una familia que no tiene ni puñetera idea de lo que está pasando que no tiene información que no está en grupo que no tiene nada de repente tu hija hija tiene una patología hay que operarla no sé qué esto no sé cuánto claro tú no tienes ni idea ¿qué vas a hacer? no, no, no yo considero que esto es así o asá ¿no? si esa persona no tiene una al final ¿qué va a hacerlo? obviamente además incluso hay casos creo que había hay casos que incluso creo que no sé si es aquí en España o en otros lugares que hasta si le contradicen al médico si por ejemplo hasta hay el miedo a perder la custodia de tus hijos porque lo estás haciendo mal ¿no? ¿cómo vas a ir en contra del médico? no estás haciendo no estás haciendo un buen abordaje ¿no? no estás cuidando de tu bebé o de tu hijo ¿no? entonces la presión que llevan los padres es terrible muy difícil solo los los padres madres que han pues que se han enterado que están en asociaciones que se han que se han empoderado pueden decidir libremente las otras personas no, decidir libremente porque ¿cómo van a decidir? si tú estás en el shock o sea la única que no vale dime con qué tengo que hacer que hay que firmar y lo hago ¿sabes? está en la realidad y pasa no veo más preguntas pero a mí sí se me ocurren algunas más y una de ellas es precisamente si en tu experiencia han notado que ciertos profesionales por algunas circunstancias muestran más empatía o más capacidad de entender la posición de un cuerpo que es diverso que otros y cuáles serían esas circunstancias porque esto es algo que en el trabajo de investigación de SAM quedó patente que había ciertas personas entre las que entrevistó que por unas peculiaridades que ya puedo explicar si quiere en el caso de sus entrevistas pero me gustaría saber también si tú crees a ver es también por esto de desagregar ese bloque de los médicos los profesionales que además siempre los ponemos en el camino claro exacto realmente cuando hablamos de la medicina la medicina los profesionales de la medicina son muy heterogéneas realmente y de hecho incluso nos pasa que tú vas a un profesional te dice una cosa otra te dice otra cosa esto es muy típico y cada persona tiene una visión diferente esto es como homogenizar algo que no es homogéneo pero sí que hay unas tendencias muy fuertes y las ha habido no hay que quitarlo hoy en día sí que es verdad que poquito a poquito empiezan a haber equipos hay equipos que sí que tienen otra visión de la diversidad suelen ser equipos que han introducido la diversidad que trabajan desde el ámbito trans por ejemplo también o otros desde otra visión porque incluso en el ámbito trans también hay profesionales que bueno pues tienen otras visiones pero sí que empiezan a haber equipos que se están haciendo ya diferente que tienen otros protocolos que ya no hacen revisiones que que tienen otra visión y sí que los hay sí que es verdad que luego hay cosas dentro de estos de algunas de estos profesionales que también pues podemos ayudar a a esas personas a que se den cuenta de determinadas cosas que no se están dando cuenta ¿no? porque tú tú crees que todo está maravilloso y luego te dicen ah ostras pues esto ostras que esto aquí se puede costurar o dar caminos también ¿no? porque o ellos mismos necesitan ayuda porque también nos han transmitido nosotros estamos haciendo ahora reuniones desde Caleidos ¿no? con con profesionales médicos médicas y nos transmiten eso que se sienten solos también solas ¿no? que igual van otros profesionales y también tienen dificultades ¿no? que tampoco saben muy bien cómo hacerlo y que también no necesitan y que necesitan también una red ¿no? o sea que ellos también tienen una vulnerabilidad muy muy fuerte ahí en esto ¿no? entonces también hay que ayudarles ¿no? a guiarles que se apoyen o sea ellos también necesitan necesitamos el apoyo mutuo ¿no? aquí no es como ya si pierden ese lugar lo fácil es que ahora vale aquí nos podemos ayudar enriquecer y ellas están mejor y hacer unos protocolos mejores y puedes apoyar también en el colectivo ¿no? yo creo que eso es súper importante y estamos empezando a hacerlo ahora y tenemos varios equipos que están abiertos yo creo que lo más importante no es todo perfecto es estar abiertos a ellos porque si están si tú estás permeable luego vamos viendo ostras que igual lo de meter hormonas a los 7 meses testosterona pues igual eso no es buena idea o lo de o cuestionar incluso lo que hemos dicho ¿no? de las de las cirugías para prevenir las infecciones de orina ¿no? que es de pero tal o muchas cosas así ¿no? es como determinadas cositas que se dan por sentado y ah no es que esto hay que hacerlo pero en la conversación puede haber si hay una apertura puede haber un enriquecimiento ¿no? entonces pues bueno pues ahí estamos y sí que hay profesionales que están abiertos que nos escuchan que vienen a congresos que estamos en grupos y nuestro objetivo es que cada vez haya más personas abiertas a eso y puedan enriquecerse ¿no? de esto y que esas personas al final también formen al resto y cuando hayan encuentros de este ámbito vayan transmitiéndose y al final esto sea lo mayoritario eso es lo que buscamos realmente no sé si Sam quiere añadir también en su caso ¿no? cuando en las entrevistas también como ciertas experiencias ¿no? de estas personas profesionales en el lado de los profesionales con su cuerpo facilitaron entender mejor ciertos aspectos del cuerpo de los demás ¿no? no sé si quiere Sí, bueno solo una frase ahí efectivamente cuando íbamos indagando un poco en cómo eran sus propias experiencias corporales aparecían visiones del cuerpo distintas a las que tienen cuando intervienen en intersexualidad ¿no? pues por ejemplo ellas sí que se acordaban de sus propias operaciones que no eran genitales eran de otras no hablaban de las operaciones anteriores solamente como algo que se olvida sino también como algo que se recuerda ¿no? es decir que al final indagar en la experiencia personal de las propias profesionales hace que a ellas mismas les surjan planteamientos más cercanos probablemente a veces a los del activismo o más cercanos a lo que tú estás trayendo hoy aquí Yolanda o bueno que abre un poco la perspectiva ¿no? que siempre cuando estar con eso abre la verdad que me encantaría comentar más cosas y preguntarte más pero nos hemos comprometido a cerrar hay media y son y media han quedado algunas preguntas solo por bueno perdona Daniel había Daniel Merín creo que era si no recuerdo mal había hecho una que creo que se había quedado por ahí un poco en el aire hace ya tiempo que hablaba de si las profesionales están visibilizando otra visión de los cuerpos pero que quizás yo creo que ya más o menos lo ha contestado Yolanda con la última pregunta y si os parece pues podemos ir cerrando no sé si queréis Yolanda sobre todo tú si quieres comentar algo más No simplemente daros las gracias a a a todos a por este espacio por poder poner el tema que para mí es tan importante y que se vaya visibilizando y y eso que nada si queréis podemos hemos puesto decir que los recursos los hemos puesto aquí pero igual los podemos poner también en en el YouTube podemos poner también de Kaleidos para cualquier persona que quiera tener más información pues ahí puede ampliarlo ¿de acuerdo? Pues nada pues eso que muchas gracias Muchas gracias a ti por la por afrontarlo así tan directamente y por ayudarnos a entender pues nuestros propios cuerpos de alguna forma ¿no? Así que un abrazo y cuenta con nosotros cuando lo necesite con este tipo de foro Y muchas gracias a toda la gente que ha venido y a la y en particular a gente del grado a las personas que estáis aquí y a la gente que habéis preguntado y nos hemos podido ya contestar pero que recogemos las preguntas para otra Gracias Yolanda ¡Gracias! ¡Gracias!